En Carlos Castaño Propiedades le agradecemos por acompañarnos durante estos 30 años en el mercado inmobiliario. Seguimos creciendo junto a usted. Cuente con nuestro asesoramiento sin compromiso. Tenemos más de 400 propiedades para ofrecerle. Visite nuestra oficina, conozca la vidriera interactiva y recuerde, no tenga su casa en venta. Véndala. Carlos Castaño Propiedades. Continuamos en Somos Deporte. Hay que ir con todo porque después tenemos una gran nota también con lo que tiene que ver sobre el entrenador de Central Ballester. Y rapidito los saludamos a Fernando Gañete Blanco. ¿Cómo le va, Fer? ¿Cómo andan, chicos? ¿Bien? Bien, bien. ¿Qué tenemos hoy? Bueno, hoy tenemos, hace apenas 48 horas, se cerró la lista de aquellas empresas que nosotros les habíamos comentado, que la provincia de Buenos Aires abrió un concurso para siete empresas que van a ser las que van a manejar los juegos online. Dentro de los juegos online, obviamente, están las apuestas deportivas. Bueno, hay siete compañías que se van a quedar con esto. Vamos a hablar de esto porque justamente anteayer venció el plazo para que se presentaran. Todavía en junio recién vencerá el plazo donde tienen que presentar toda la documentación a ver si está la documentación en regla. Pero les vamos a ir contando un poquito cómo está. Y no solo eso, sino que hay ocho provincias argentinas que ya están regulando para que pueda haber apuestas deportivas. Y acá vamos directamente a las placas, el mundo de las apuestas online, que habla que aproximadamente 17.340 millones de euros es lo que en 2018 se jugó en apuestas deportivas. Un 30% más que el año pasado, que el año anterior, y se supone que va a seguir creciendo a este nivel. Así que esperan para el 2020 ya superar los 20.000 millones de euros anuales. En la Argentina, como no es legal aún la apuesta deportiva, se estima que entre lo ilegal que se está jugando hoy en la Argentina, se alcanzan los 1.000 millones de dólares anuales. Bueno, las apuestas deportivas obviamente están en primer lugar entre los intereses de los operadores. Y son Misiones, San Luis, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Chaco, Tucumán, la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires los que ya regularon para poder empezar a presentarse con las apuestas deportivas. Esto es algo que, bueno, obviamente empiezan todos los operadores a nivel internacional a ponerle el foco en la Argentina. Pero quien está sumando un pasito adelante en las apuestas deportivas es la provincia de Buenos Aires. Y vamos allí, es donde nos vamos a concentrar ahora a contarles cómo está el tema en la provincia de Buenos Aires. Siete son las licencias que se van a otorgar, es como decíamos recién, mediante un sistema de concurso, sistema de concurso que es un poquito más flexible y más subjetivo, si se quiere, que lo que pueden ser las licitaciones. Cada operador va a tener que abonar el equivalente al 25% de la facturación que tenga, que estime en el juego, que vaya a haber en el juego online. La ley del juego autoriza a poner tragamonedas online, siempre estamos hablando, obviamente, juegos de casino, loterías, carreras de caballo y apuestas deportivas. Y, además, apuestas que pueden no ser deportivas, pero tienen que ser todas sobre hechos reales. Llámese qué nombre va a tener el hijo del rey o todas esas cosas. Bueno, lo único que no van a permitir son las apuestas políticas. Bueno, obviamente van a tener que tratar de hacer hincapié en el juego responsable, tener que, justamente, promocionar y difundir todo lo que tenga que ver contra la ludopatía, etcétera, etcétera. Son algunas de las cosas que estas empresas se van a tener que poner. ¿Quiénes son? Se presentaron, ya dijimos, antes de ayer se cerró, se presentaron 19 compañías. Mire, ¿qué más? Tenemos, tienen que tener una firma extranjera con una local, que la local tiene que tener por lo menos el 15% de la empresa que se presente. Y tenemos algunos datos de quiénes son las empresas principales, por sobre todo, que se han presentado en la provincia de Buenos Aires. A ver. Vamos a ir contándoles qué tenemos. Podere, por ejemplo, va a participar con socia una empresa inglesa y otra israelí. Federico de Achaval y su socio Manuel Lago Hernández, que estos son los que tienen el casino de Pilar y también el hipódromo de la ciudad de Buenos Aires. Federico de Achaval, además, es candidato o precandidato a intendente en Pilar. Y van a competir junto a la empresa griega Intralot. Juan Carlos Bojanich, empresario del juego con asiento en el sur bonaerense, va a estar también con una empresa inglesa. Volt, que es una de las empresas más conocidas también, con 888 Holdings, que es una compañía también de apuestas deportivas muy reconocida. Este, Cano lo hace que sí, como que se ve que la conoce, el hombre alguna vez ha visitado, ¿no? Sí, la conozco, pero no la he visitado. Ah, no, sabe también. Sí, sí, sí. Sabe mucho, ¿no? Y algo conozco. Y quizá el hombre que más foco se ponía en todo esto, ¿quién es? ¿Quién es? Si usted tiene que decir, a ver, apuestas, juego, bingo, casino, provincia de Buenos Aires. No, no, me rindo. Se rinde. Sí, me rindo. Daniel Angelisi. Mire, mire. Daniel Angelisi se presentó con Pokerstar.net, una empresa que también ha hecho mucha publicidad en el deporte. Bueno, Daniel Angelisi se presentó con esto, pese a que también se decía, ni bien salió la ley en diciembre, se decía que no le iban a dar lugar a quienes estuvieran vinculados al fútbol. Sin embargo, bueno, quizá Daniel Angelisi podrá decir, yo en diciembre termino y me voy. Porque termina el mandato en la presidencia de Boca y no puede ser reelecto, con lo cual quizá tenga ella como una excusa para decir, por eso yo me presenté. Lo cierto es que se presenta con Pokerstar. ¿Qué más, Fer? Esto y en la ciudad de Buenos Aires también ya se hizo toda la regulación, esto fue ayer. Y acá tenemos lo que se viene regulando. Si quiere leerlo usted, le dejo... No, puede leerlo, usted sabe. La legislatura aprobó el convenio para regular los juegos online, por ejemplo, las apuestas no van a poder realizarse desde cuentas asociadas al pago de planes, programas de ayuda social o de la ANSES. También va a estar prohibido el uso de moneda extranjera. Esta regulación también divide a los juegos online en dos categorías. Intervención de números aleatorios, como la ruleta, por ejemplo, y las apuestas deportivas. Y también entrenadores, árbitros u otros participantes directos están inhabilitados para participar en los partidos sobre los que se realice la apuesta. Muy bien, bueno, esto es la regulación entonces que salió hace 24 horas nada más por la legislatura porteña y con lo cual ya quiere decir que se está avanzando y probablemente en la ciudad de Buenos Aires hagan algo lo propio de lo que se hizo en la provincia de Buenos Aires y dentro de poco tiempo habrá concurso o licitación para que las empresas también se puedan presentar al tema de los juegos online, pero por sobre todo lo que nos interesa a nosotros, que son las apuestas deportivas. Gracias, Fer. De nada, chicos. Suerte, ¿eh? Muchas gracias. Y lo ha auspiciado Carlos Castaño Propiedades. En Carlos Castaño Propiedades le agradecemos por acompañarnos durante estos 30 años en el mercado inmobiliario. Seguimos creciendo junto a usted. Cuente con nuestro asesoramiento sin compromiso. Tenemos más de 400 propiedades para ofrecerle. Visite nuestra oficina, conozca la vidriera interactiva y recuerde, no tenga su casa en venta. Véndala. Carlos Castaño Propiedades. ¡Suscríbete! ¡V reward! ¡Vornada! ¡Vornada!